Un momento en la vida de los Pérez Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué manchan las paredes? Ten un poco de cultura Piénsalo, ¿ah? Otros que ensucian la ciudad ¿Eh? Eso no se hace, ¿no? Cuando menos se lo espera Salta la liebre No, tú también Piénsalo, por favor Piénselo usted también Si nos faltamos a los demás Todos podemos ganar Piénsalo A un derecho que exigir Una obligación que cumplir Piénselo Un mensaje de Petrotour Fundación Natura Y EcuaVisa Piénsalo A un�� Lo primero Y存ision